Roberto López Eres mi vida la razón más contundente para mí Para no ser una persona de esas que solo me Tengo tus besos que me alocan siempre, siempre presente Vaya a ser que se los dos también a otra gente que no te ama No dudes más mi amor, no tengo mi corazón para que no te vayas No dudes más mi amor, te quedaré en tus manos para que no te vayas Música No dudes más mi amor, no tengo mi corazón para que no te vayas Me quedaré en tus manos para que no te vayas Música 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 Música